Otro día más aquí en la oficina Hoy venimos a hacer unos penaltis silenciosos con esta gente que ya los conocéis del reto anterior de fútbol Presentaos otra vez va Yo soy Javi y he venido con mis amigos Lo ha dicho, lo ha dicho Yo soy Emili y vengo aquí a hablar con la clase Habla, habla Hola soy Hola soy Iván y he venido a jugar He venido a jugar Toma, los guantes para hablar Me llamo Miquel y voy a ganar Vamos campeón Yo soy Xavi y soy portero profesional de fútbol Del Liverpool, ¿no? ¿Qué equipo es este? Pues eso, que vamos a hacer unos penaltis silenciosos Y esto pues, es que es fácil ¿Dónde está usted? El que va a tirar se tendrá que dirigir a cámara Así y decir por ejemplo si iba a ir Arriba a la derecha Pues así flojito para que el portero no se entere Y no se puede repetir el lado, ni la altura, ni nada Es que yo explico muy mal Lo vais viendo Lo vais viendo, ya está, lo que se suele decir siempre ¿Quién se pone primero? Venga va El último que toca Tranquilo, tranquilo Ellos son los tontos Ellos son los tontos El primero que se pone es siempre ganar Siempre Escucharme, siempre ganar A ver Silencio, ¿vale? Son silenciosos ¿Vale? La tía Toma, toma Me he metido muy en el pago así Antes de continuar con el vídeo me gustaría que dejarais ya un like si queréis ver más retos de fútbol en el canal Son vídeos que cuestan bastante de hacer Pero a mí la verdad que me gusta mucho grabarlos Y yo quiero ver como vosotros machacáis el botón de like Así que intentamos llegar a los 200 likes Está difícil pero yo creo que lo podéis conseguir Empiezo yo, ¿vale? Voy a tirar a la derecha abajo Ahora voy a ir al medio, ¿vale? Hecho esto para que se engane Hola, hijo de puta, tío ¿Eso es porque iba en medio? Sí, sí, iba en medio Que iba muy en medio Échame Esos tiros son... ¿Vale la mano? ¿Qué? Potentes A ver Sí El medio sí tiene que ir fuerte Pero aquel no lo iba a parar Pero aquel no ha ido No, no, no Menos mal Aquel ha ido bien tirado Ha sido en medio Javi se queja de que los tira muy fuertes Que menos mal que no sé yo lo que se pone Izquierda abajo Así, ¿prefieres? Así Izquierda arriba Hostia, que mala suerte Bueno, he metido dos Me queda uno Me queda uno Entonces me quedo aquí ya, ¿no? Hijo de puta Vale, me queda derecha arriba Que ya sabe de dónde va ¿Te queda por en medio? ¿Seguro que quieres poner ahí la cara? ¡Qué cabrón! Es que si te sabes El último te apoya Vale, pues se ha metido dos de cinco Podría ser mejor Podría ser mejor Voy a confiar de que alguno de ellos No va a tirar ninguno dentro La primera va a ir Abajo vuestra derecha ¿Lo has oído? Lo has escuchado, ¿sabes? Sí No ha ido a nada El siguiente lo voy a tirar Por el mismo lado Pero arriba En la escuadra No, tío Es que me quedo Mala No, vale El siguiente Va a ir por la escuadra La otra Es que ahora no sé Si es izquierda o derecha Por la otra Bueno, amigo ¿Qué haces en esa parte, tío? Venga, ponte Ponte Que te voy a meter por ahí En mi caso No me lo creo, tío Vale, me queda medio Y por abajo Así que Por en medio Porque si me dejo el medio Para el final Va a ser más difícil Así que medio Bueno El lado que me queda Es aquí a escuadra Así que Voy allá Pues nada He metido dos, chicos Que mejorable Como siempre he dicho ¿Reclaraciones? Bueno, el primero Voy a tirarlo A la escuadra Derecha Está bien Era baja, ¿no? Imparable No, ha sido arriba Ha sido arriba Está bien Era más arriba que abajo El segundo Al mismo lado Pero abajo Ahora A la derecha ¿No? Claro Ya, que ya se ve en el vídeo Pero que perfecto, eh Javi Yo creo que ha ido bien, eh Que estás perdiendo Javi Que gasto Bueno Raso A vuestra izquierda ¿Qué pasa ahora? Tanta chulería Ahora está claro, eh Es mi portería Ahora ¿Cómo se piensa la que va al centro? La voy a tirar A la escuadra Pues yo lo suelto Y si cuela cuela Y si no me la pela Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Tengo que meter este por huevos Así que Voy a darle fuerte Me jodas Estoy en medio Estoy en medio Estoy en medio Estoy en medio No, no, no No, no No, no Acabas de ver esto, tío Eso es menos uno, eh Minus uno para Javi Tres goles Por ahora voy ganando Hostia Mili, te pones Mi derecha para abajo Hola Han ido todas las primeras aquí El centro Hijo de puta, tío Mi derecha por arriba Hijo de puta Que no da mierda, Mike Mi izquierda por abajo Mi izquierda por arriba Perdido, Miquel Vale, antes de tirar Suscribimos a mi canal Subo un salseo Y minecraft Vaya tela Voy a tirar Izquierda abajo Madre mía Recoge de atrás Sí, sí, sí Recoge de atrás Muy bien, ahí es verdad Un aplauso Ahora Abajo de la derecha Arriba Escuadra, escuadra derecha Escuadra derecha No vale Uno Yo voy a defender por arriba Uno De tres Ahora en medio Morte Ya quiero ir en medio Vale, ya me queda arriba Y hago Queda arriba Bueno Donde estoy Queda donde estoy Como son los más malos Pues van a hacer una muerte Subita ahora Ok Pero digo yo Donde va En medio Eso es para mí Eso es para mí No, 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 no ¿Qué haces? Cambio 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 Izquierda abajo Cambio La tuya, hombre, claro Xavi, tienes que meterla, tío Cuidado, tú puedes ser el segundo Rete consecutivo Que el verde es Xavi En el canal Abajo, izquierda Sabía que era el mismo lado Era el mismo lado, ¿no? Sí No sabía Por su Izquierda Al medio Una puta mierda Es que Era muy difícil Tira la gracia El mismo lado Pero por abajo Porque si le digo la otra A mí me ha dicho una y a la otra Pues el mismo sitio Pero por abajo Antes he tirado ahí, tío Da igual Vale, vale, vale Escuchame Sí, sí, tengo que ganar Sí, esto está hecho Lo he hecho adrede, tío Porque ya has perdido uno Claro, tío Vale Vale, la penitencia para Miquel en este caso es que tiene que ir corriendo de un lado de la portería hacia el otro y nosotros intentar pegarle Va a ser divertido Va, rápido Te quiero volver, tanto, te quiero volver ¡Ahora, tío! ¡Ahora, tío! ¡Loco, hubiera vio a la cara! ¡Hijo de puta, tío! ¿Quién le ha dado miedo? Pues nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado Nos vemos y Javi es un mierda Recordad en dejar un super like para hacer más vídeos así A ver si conseguimos en este superar la cifra de likes del reto anterior Así que nada más, adiós Despedido, venga, chao Adiós Me vemos a Miquel y voy a ganar ¿Hacemos otro? Ok Por cierto, en la descripción tenéis un reto de FUTBI exclusivo Solo lo vais a poder ver ahí Primera línea de la descripción ¡Adiós!